Música Después dicen que no sirve para el hielo Música A ver Pati Música Que nieve Se puede andar más bien por la ruta? Si, hay algunas partes con hielo pero esta bastante despejada Lo que escuchamos por radio es que para labras ya ahi se cerro Si venian para aca y decimos Oyyyy pobres Porque en casa lo peor fue que yo cantaba Yo cantaba y abriendo la puerta y decimos Viento Viento Nosotros estamos en la entrada del torpe En el acceso No, ahi no hay nada de viento No, no digo el otro día con los vientos Ah, bueno pero no Dale, dale ¿Como que sale? ¿Aquí eres el auto de Javier? Si, se le quedo ahi ¿Se le quedo ahi? Bien No la hiciera ¿Se fueron a caminar Javier? Uh oh No, no esta ahi en la casa Yo quería salir porque se le rompe el radiador Se le rompe el radiador Uh No, se vuelve mejor por ahí Ahí dale Ahora agarra Patti Se apagó Tengo que comprar acá en el final de atrás vos Si Año del tiempo de la mesa ¿Se rueda como patina? Año del tiempo de la mesa Tengo encajada la pierna Tengo encajada la pierna Tengo encajada la pierna Tus botas nuevas Si, super botas Pasa nomas Ahí está Wujuuu Tu tuuuu Tu tuuuu Tu tuuuu Pa Parecía mas acero lo que es eh Esa no es Sol Es otro perro, el perro de Eduardo y Mirta Que puede ser el padre del sol Que puede ser el padre del sol Que puede ser el padre del sol Ese barrio es San Andrés Me parece desde acá una maqueta de ferrocarril o algo así sin ferrocarril Amor Se nota de donde venía el viento Fijate que delante de las casas no hay nieve Gira Ah, es verdad Ahí se ve la dirección del viento Está despejado de nieve justo detrás de la casa De cada casa Caminando por la gruta Esto es bueno para los glúteos